Jefa, ¿qué hay? ¿Qué hayaste hoy? Mira, qué bonito. Valía 2.99. Mira. Mira, otro. Desde ahora no me he encontrado. Bueno, jefe. ¿Ves qué hay por acá? ¿Ves qué hay por acá? Ah, insoliante, dice, mira. Oh, sí. Mira, aquí hay otro. Insoliante, dice. But power. Este es el otro, mira. Se han manchado de un polvo. ¿Cómo que es de chocolate? Canela, chocolate. Ajá. Mira. Ahí hay varios de estos, ¿ves? Sí. Sí, es como cacao. Mira. Se me mancharon las botas, jefe. ¿Qué? Está bonito. Límpialo con los guantes. Déjame ahorita un momento que lo limpiamos para no salir de aquí. Déjame ver si se ve la botas. Y la botas se me perdió. Y la botas se me perdió. Ahí está. Mira, estas me quedan feo. Qué bonito. Qué bonito. Hay que limpiarlo. Ahora mismo lo limpio. Espérame. La botas. No, porque están usados. Déjame ver si no es más. Uh. Zapatos. Ajá. Ahí hay zapatos. No sé si están nuevos o tan viejos, pero hay zapatos tan viejos. La usaron. Están usados. Pero llevémoslo, porque si no, la audiencia... Está en buenas condiciones, jefe. Sí, eso también. Para regalarlo. Y mira. Es que no lo vamos a llevar. Está bien. Viene el chocolate. Y aquí hay. No hay nada. Ya no hay nada. Bueno. Ya estuvo por el momento. A limpiar zapatos, se ha dicho. Vamos a limpiar el zapato nuevo que se cayó la jefa. Miren. El botín. Este es solo una media. Una media limpiadita ahí. ¿Cuánto valía? 40 dólares. Miren, así está de sucio y lleno de chocolate. Es chocolate, no es sucio. Oh, esta tiene dañado el píster, mira. ¿Se puede arreglar? Oh, sí, esto sí. Ahí me las van a ver. Cuando me las ponga. Pendiente, para cuando las jefa se ponga sus botines. Ni me quedan, creo. Mira. Están llenas de chocolate. Este es una buena limpiada. Bueno, señores. Esto fue lo que selló la jefa. Su par de botines. Miren. Un par de zapatos usados. Están en buenas condiciones. Miren. Están super buenas condiciones. Así que miren este par de botas que están nuevas. Están nuevas, no crean que están. Mira, está el precio. Así que, nos vamos. Vámonos. Algo diferente ahora. Vamos a ver qué está haciendo. Está jefa aquí. La jefa aquí tenemos. Y hay muchas cosas, creo. Hay muchas cosas. Creo, creo, creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y estos ojos no me mienten. Vamos a encontrar muchas. ¿Por dónde? Por acá. Vamos por allá. Miran, allá hay cosas. Guau. Guau, señores. Allá hay cosas. Vamos a ver qué hay por acá. Se cayó. ¿Qué hay por ahí, jefa? ¿Voy para allá? Vamos a ver qué hay por acá. Señores. Guau. Miren, ¿qué hay por ahí? ¿Qué es eso? Toallas. Mira. Qué chulada. No están rotas. Guau, ya milagro que no están rotas. Más. ¿Vos tiene aretes? Guau. Mira. Aretes. Ay. ¿Qué es eso? Señores. Nos está yendo súper bien hoy. Guau. No, pues guau. Calcetines. ¿Qué es eso? Toallitas. Dulcitos. ¿Está cerrado? Está roto. No. Ay, mira qué bueno. Ahí le falta la cabeza. Mira. Es para sacar el pelo. Mira esto. ¿Eso qué es? No sé. Ah. Jabón. Jefa, ¿eso es jabón? ¿Es jabón? Sí. Champú. Champú. Qué bonito. ¿Pero de pájaros o para pájaros? No sé. Yo veo unos pájaros. ¿Qué más hay ahí? Mira los billetes de la muñeca. La roja. Mira, calcetines. Calcetines. Ya tengo calcetines para mañana. Mira. Para pasado mañana y después de pasado mañana. Mira. ¿Y si ya hay calcetines? No manches, jefa. Saludos a Cristian. Te rayaste. Me recordó el jefe de hablar. Mira. Era. No. Para meterlo en el vagón. Me quebraron al salto. Pero de adorno lo puedes poner en la puerta. Es cierto. Sí, es cierto. Ahí donde tienes todo lo de la vida. Ajá. Mira, jefa. Cuántas calcetines encontré. Mira. Saludos a Menochío. Otras luces. Ay, hay de niña. Ay, mira. A ver. A ver, jefa. Mira. Ay, pinas. Guau. Ay, hay un calcetines, jefe. Ay, hay un calcetines, cabello, le voy a guardar. Ay, aquí viene, ¿eh? Te viene en Corjo, yo, de de Maryland. Mira esto, jefe. Ay, no. Oh, my God. Ay, no manches. Ay, no manches. Ay, jefe. Estos son para mí, mira. ¿Te gustan? Qué bonito. Mira más calcetines. Mira esto, jefe. Ay, qué bonito. Mira. Eso no lo vamos a quitar. Y se roteó, pero hay que quitarlo. Mira, 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 mira. Más calcetines. Mira, mira. Qué... Bastante calcetines. Mira. Mira, mira. 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 Guau. Más calcetines. Qué montón. No, de calcetines. No. Mira, mira. hay como unos 20 pares allá hay más allá hay más señores miren que esta caja ya se va a llenar y por acá un carrito para youtuberito wow no pues allí no pues wow ahí está no está no oh my god no hombre no pues wow ahí hay otro señores sin palabras que poco de calcetines dios mío que porrazo que chivo mira este lo botan mira que hay otro hay más un plantito que bonito si ya bueno revisa bien ahí Oh, wow, a ver Oh, wow Mira Qué chulada Miren, señor, de cerquita, de cerquita, papá, de cerquita Sí, esto se quedará conmigo Wow Todas ellas están en el baúl, te lo recuerdo No, 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 mételo bien como estaba Ay, por favor Es que me gusta la presentación Es que ven por qué es mi jefe No me deja pasar una Por qué la botaron esta Por qué la botaron Al revés la estoy poniendo Y yo estoy grabando todo Me tenés nerviosa Acomódense, niña Eso, qué chulada, papá Qué chulada Marca 10 Wow, a ver si no hay otro Mira la cabeza, la muñeca, ve Mami El saludo a la amiga esa que siempre pidió saludos A la niña El niña Ahí te lo mandamos En el costado Pasa 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 Erika Mercedes Esteban Esteban Saludo para Esteban Y para su mamá hasta Panamá Erika Erika para Su hijo Esteban que siempre nos está viendo Y dice que está pendiente Mamá ya subieron videos Para ti mi amor Un saludo muy especial que Dios te bendiga Y mira lo que encontramos Está quebrado y no lo podemos llevar Porque esto es vidrio Es vidrio Está bien hermoso pero También para las hijas Mira este era un cuadro De nuestra amiga Monsalve hasta Colombia Esas primitas hermosas Un saludo para ustedes princesas Para Sofía y Adrián Y su mamá Para Luquitas Para todos esos niños Que son nuestros fans Hay muchos niños Que son fans nuestros Vamos a ver Que más hay por acá Te voy a ver A ver Como quedó la caja Que lleno casi Miren Lo terminamos de llenar El siguiente Ajá Y así Terminamos este video aquí Vámonos Nos vamos El siguiente Vámonos Bueno jefa Que hallaste por ahí Jefa Mira que hay dos almohadas Pero lo que estoy chequeando Si está nuevo Están usadas Me entiendo Veinte Treinta dólares Palía Si Mira Oh Pues llevémoslo Mira están bien ricas Dicen natural Yo creo que van a que ponen frías En el tiempo de frío Si Llévalo Solo están manchados Están helados Estamos ya en temporada frío Pero aquí está La vuelta Donde estábamos Mira Mira Y ya Y ya Estuvo Ey Si así venían Ajá Qué chulada De almohadas Mira No hay que en el momento Si Estoy equivocada No Si ahí está la figura Ajá La figura de llover Si esa es Dos almohaditas Treinta dólares Ah Sí Qué es eso Para niños Para lavarle los dientes Es un tipo de niño Ey está bonito Pero está lleno de algo No Si ahí está la bolsita Mira Mira Donde se anda el tubo Lo del niño Ajá ¿Lo llevamos? Qué chulado Dámelo Sale Está helada Sí Ahí hay algo Ahí mira 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 Ey ¿Sabes qué es eso? ¿Cómo estamos a dormir ahora? ¿Te acuerdas? 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 Sí Mira ¿Sabes qué es para esto? Sí Está nuevo Sí Mira Vale Toma Sí Fernando Sí Vamos Adiós Vámonos Qué bonito ese Este lo voy a dejar a la mano Y este es sabón ¿Listo? Así es Y dos almohadas Son de las finas Vámonos Mira, son de temperatura Bueno, aquí andamos con la jefa de nuevo En otra estación más Vamos a ver qué hay por acá Qué es eso jefa Ey, y eso No sé qué Me da miedo Ay, qué chulada de cama Mira Es una cama para perritos Agárrenme Agárrenme ahí el teléfono Wow Miren señores Qué bonito Mira, está nueva ahí Tiene la etiqueta Sí, 60 dólares Mira Mira ¿Ves qué hay por ahí? Sí No sé No sé si hay que van a ver por aquí No, esto va a ser No, esto va a ser No, esto va a ser Mira, jefa Es una choneta Ey, esta no se queda Miren Miren Ey, mira Ahí hay más Chones y chones y más chones Chones para Yo Soy Willy Amigo Amigo, yo soy Willy Aquí te llevamos los chones Mira Y son de marca Mira Mira Los voy a extenderse Estos te quedan, jefa Mira Que sexy vas a ver sexy rosado Seis Willy Si Al fin Al fin No lo voy a ver sexy que se rosado Jefa Se rayaste Si no Más todavía Se he rayado con chones, mira Este está en casa A ver Ajá No lo voy a cortar Mira Ahí vas, mira Wow, qué chulada de chones Tenemos chones Para los 465 días del año Ay, hay calcetines Hay camisas Mira Wow Qué chulada Una camisa Y este es un calcetín Un par Wow Ahí sí Hoy sí tenemos calcetines Miren Ay, aquí está la bolsa Oh De los chones Oh De los chones Mira, otro par de ti A ver A ver Por ahí debe estar el otro par Vamos a ver Qué hay por acá Mira Qué chulada Oh Le falta el otro Esper ¿Este? Sí Mira este Y eso Jabón Dos Miren Que Si preguntan por qué me alegro Porque este es ahorro Mira las mascarillas No las voy a tocar No Ok Mira Solo se rompió la bolsa A ver Para lavarla Vámonos Tuviste buen hallazgo hoy Buen hallazgo hoy Buen hallazgo hoy Sí Mastarillas Abondón Y más chones Y más chones Y más chones Y más chones Y la cama Que no se diga Pero la vamos Ya son 59 dólares Valías el camito Ajá Vámonos al siguiente Vámonos 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 Vámonos